La verdad, vamos a trabajar juntos, los felicitamos regular, gracias David, gracias Saldo, la gente de mi vida, 120 años, y por supuesto, que no me dijeron, no hay otro comité David, detrás de grandes hombres hay grandes mujeres. Si las esposas no apoyan todo esto, no hay presidente, y yo voy a ser querido, que vamos a la mujer en el presidente de Suba, por favor.